¡Se lo merecía, Robert! ¡Se lo merecía! Es muy grande este chico. Se crece donde todos los demás se arrugan. Compite y está donde tiene que estar cuando los demás quizás se borran. Y ha vuelto desde su castellón en el momento más complicado de su vida para ganar el primer partido de esta final. Para darle a España el primer punto de esta Davis Cup Final y dejarle a Rafa Nadal un poquito más cerca el título. Roberto Bautista recibiendo el cariño, el aplauso de la afición española. ¡Increíble mi algo! ¡Se lo merecía, eh! Porque un 70% de primeros en este set y últimamente todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Sobre primero, pero falla Zapobalov. Y España es campeona de la primera edición de las Davis Cup. ¡Tarrober! ¡Tarrober! ¡Alecí, Robert! Y todo el equipo a hacer fin y sobre él. ¡Qué momentazo! Todo el equipo español que ha jugado todas las eliminatorias. Los cinco miembros han participado. Con ellos ha contado Santi Buguera. Rafa que ha ganado todos sus puntos y un par de dobles también. Es el que nos da el último punto para volver a ser campeones de la Davis. Como en el año 2000. Como en el año 2004. Como en el año 2008. Como lo fuimos en el 2009. Como lo fuimos en el 2011. Y como ahora también lo somos en esta nueva edición. En la de 2019. Que nada va a tener que envidiar a esa otra forma de jugar la Copa Davis. En el plató que vamos. Instaló en esta caja mágica para llevarles hasta sus casas. Todo lo que ocurría en esta Davis Cup. Que es de Nadal. Que es de Bautista. Que es de Granollez. Que es de Feliciano López. Y que es de Pablo Carreño. Pero en realidad es de toda España. De todo el tenis español. Exacto. De Sergi Bruguera. De todo el equipo. De todo el banquillo. Eso es. Esos también son parte del equipo. Nuestro capitán. Que se estrena como campeón de la Davis. Que felicidad volver a ver a esta generación triunfar en el Mundial de tenis. Creo que ha sido la semana soñada. El día soñado. Y la verdad que ha sido una semana increíble. Todos los miembros del equipo hemos hecho un esfuerzo increíble. Todos los jugadores. En especial Rafa. Ha sido una semana increíble. Yendo a dormir a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y al día siguiente estar ahí al pie del cañón. La verdad que solo puede ser porque somos españoles. Increíble la imagen y el discurso. Y las lágrimas de Rafa. Es normal. Ayer decíamos que es cansinamente perfecto. Y es tremendo. Vamos a ir. Os habéis puesto los pelos de punta durante toda la semana y hoy más. Gracias y seguro que el año que viene volveréis a hacerlo. Muchas gracias.